Han pasado 35 años sin un Mundial para los peruanos. Soy de la generación que nunca ha visto al Perú jugar un Mundial. Me encantaría regalarle ese sueño a mi país. ¡Tiro libre para Perú! ¡Paolo Guerrero no vuelve a hacer soñar! Un aplauso para nuestro capitán. Vas a ir al Mundial. ¿Qué has hecho, Paolo? Te puse y tengo un cocaína. Me van a dejar fuera del Mundial porque no me di cuenta que alguien me sirvió un mate de coca. No podemos poner en riesgo la selección, señor. Me han dado 14 meses de suspensión. Vamos a pelar. Por supuesto que vamos a pelar, para eso te pago, ¿no? ¿Tú te tomaste un té? ¿No? El mate de coca se vende libremente como cualquier otra infusión. No es cocaína. Nosotros no podemos poner las manos al fuego por nadie. ¿Por Paolo quieres decir? Me estoy volviendo loco, amigo. Necesito jugar. La gente lo tiene que saber. Tienes que saber tú, ¿verdad? ¿Ninguno de ustedes se acuerda de haberme servido durante la concentración? Si su té fuera contaminado por el coca, debería haber sabido y de pronto parar de beber. Lo que todo el mundo va a gritar es, Paolo Guerrero es un coquero. Mi nombre ha sido manchado injustamente. Ya fue el fútbol para mí. Hasta aquí llegué yo. Estamos contigo, Paolo. La gente que le quiere hacer daño no va a poder contra él. Jugar un Mundial ha sido el sueño de toda mi vida. Por eso estoy aquí, para pedirles que me dejen cumplirle por fin el sueño a mi familia. TAS tiene que jugar con las reglas. Eso es mucho más importante que el individuo. Aunque famoso o popular, puede ser. Esta jugada todavía no me gusta, Paolo. Gracias. Gracias por ver el video.